¡Suscríbete! Tengo que renovar contrato. Ah, no. Pero acá sí estás concentrada. Acá estoy siempre concentrada. O sea, no hay como un nervio en la panza antes de salir. No sabés lo que es el nervio vos. No, sí, re. Ah, sí. Reces, sí, obvio. Cuando estoy nerviosa es que me va a salir bien. Bueno, pará. Estoy re tranquila. Cuando tenés que actuar, por ejemplo. Sí. Es una entrevista para mí, no sabía. Sí, ¿te genera un poquito de nervio o no? Sí. Sí, eso sí. ¿Y por qué? Porque... Si ahí está bajo un guión, digamos, mucho más fácil. No, no es más fácil. Porque tenés que meterte en un personaje. La gente tiene que creer un personaje que vos estás haciendo. Y esto no... Esto es persona, no es personaje. Este es un personaje que tengo. Yo en realidad soy una persona muy triste, muy depresiva. No sé. No sé. Si vos vas a un programa de preguntas y respuestas en la tele... Sí, sí. Tenés así como un backup de información. Para mí igual da nervio eso. Eso da nervio. Eso da nervio y uno tiende a equivocarse. Sí. ¿Vos decís? Sí. Si en la tele no se equivoca nadie. ¿Cómo? Hay gente que va a equivocarse en televisión. No, Silví. Por favor, es un medio perfecto. No, no. ¿En serio? Se re equivoca. No te puedo creer. ¿Querés ver? Dale, a ver. Ahí viene. La ensalada cuyos ingredientes básicos son queso, muzarella, aceitunas negras... Arranca como participante, Guido. Le tíralo. La pregunta. A ver. La cap... La capre. La capre. Y te la digo todo. Le está dando... ¿Eh? La capre. ¡Uf! ¡Animal! Se ejercitan principalmente con las mancuernas. Las manos. No, ¿cómo te vas a ejercitar las manos con las mancuernas? Capital de Tierra del Fuego. Cuidado, Lourdes. Santa Cruz. ¡No! Mirá que lo dijo. Animal que participa generalmente en el deporte conocido como turf. Es fundamental para esta práctica. Galgo. No. No, papá. ¿Cuál es la capital de Uruguay? ¿Qué dice? A ver. Concepción. Concepción. Bien formosa. Vamos con Lourdes. Lourdes. No, Marcelo no lo puede creer. Es una abajo. No, no lo puede creer. Según el himno al prócer. Mirá ese. Es el tercer elemento con el que Sarmiento luchó además de la espada y la pluma. Tiempo. La espada, la pluma. La espada, la pluma. La guiso, tira. Terminala ahí, terminala ahí. Terminala ahí. Me quiero morir. A ver la última. La última vocal del abecedario. Vocal, animal. ¿De la espada? ¿De la espada? No, uh. Elástico. 15 segundos sin repetir y sin soprar. Capitales de Europa, como por ejemplo París comenzando ya. Capital de Europa. Italia. No, perdón. Defecto de la vista. No, no, no. Nosotros no nos equivocamos. No, no, no. Hay gente que sí. Me llama la atención porque yo estaba ahí atrás de cámara cuando estaba a punto de salir. Y no es que le generaba como algo que decís, bueno, no, qué sé yo, lo leo un poco, un poquito. No, ponele, salía Lourdes a la cancha. Claro, por lo menos te leo como para salir un poco preparado. O lo pienso. O no, qué garrón, me van a preguntar, voy a meter la... Nada, va a la cancha y todo. Está bien, igual es divertido ver las burradas de la televisión. Me voy. No estás en ninguna, ¿no? Si se ponen a investigar. Bueno, ahí estamos. Seriales, ahora sí vamos a recibirla. Ella es lindo, la burrada me gusta porque no podés creer. Los participantes, en algunos te das cuenta que los tipos están muy nerviosos, pobre. También están ahí, entran a un mundo así de tele donde nunca estuvieron. Están en un estudio, no es fácil. No, no es fácil. No es fácil, la verdad que no es fácil. Así que bueno, vamos a... En algunos casos se entiende, en otros burrada total. Vamos a recibirla a ella que está más bella que nunca, como siempre. Bienvenida, Karol Alderman. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, estoy bien. Hablando de burradas, ¿puedo decir que yo participé en el programa de Guido? ¿En serio? Sí, sí, hace mucho tiempo. ¿Cómo te fue? Gané una tablet. Ah, muy bien. Me puse nerviosa. ¿Vos sabés qué? Pero pará. Como re concentrada así. Preguntas y respuestas, pac, pac, pac. Claro, era difícil. Sí, muy bien. Me iluminé en ese momento y gané una tablet. Genial, a ver, una tablet. Qué lindo, ¿no? Cuando te llevas el premio de la tablet. Qué bueno cuando decís, qué grosa, cómo me acordé de eso. Pensá que había una época que así como vos te llevaste la tablet, te llevabas un auto cero kilómetros. Ya, o mucho dinero. Te llevabas los viajes en época del 1 a 1, así quedámoslo, ¿no? En época del 1 a 1 contestabas una serie de preguntas y respuestas. Gerardo, por ejemplo, tenía unos programas que tenía el auto en la rampa y terminabas tú, carlabas todo, filmabas tus papeles. Sábado bus también, que tenías ahí. A 15 días tenías el auto, sábado bus, con el corchito, ¿te acordás? Cualquier cosa antes. Bueno, después Susana también, tenías lo del auto, tenías lo de los viajes, tenías, no sé, para tu casa te pareció media casa. Igual me parece que cuando sos más chico tenés más fresco todo lo del colegio, porque viste que te preguntan mucho de lo que estudiaste en historia, próceres, años, todo. Sí. Eso, bueno, por ahí lo tenés más fresco. Estás como más empapado y además sos más inconsciente. Sí. Entonces no le tenés tanto miedo. Va, 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 va como loco. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, oye, hablando de cosas insólitas, ¿no? Tenemos también renovación de votos. Si yo te digo que alguien renueva los votos, me decís a los cuántos años. Sí, me imagino. Votos matrimoniales, ¿no? A los 20 años. Sí, a los 20. Claro. Están las bodas de plata, las de, ¿no? Las bodas de oro. De diamantes. Y después lo que quedó. Bueno, se usa, claro, después de los 20 años se empieza a usar. Pero tenemos a Vicky Cipolitakis, que ella siempre marca tendencia, por lo general muy pronto, y renovó los votos a un año de haberse casado y dijo que pensó que no iba a llegar. Bodas de papel se llaman. Pero escúchame, bodas de papel se llaman. Ah, existe la... El año sí. El primer año existe, ¿de verdad? Claro. Pero lo raro es que renovó los votos cuando se casó el año pasado. Pero para, se casó, pero además no se estaba por separado, no llamó al 9-11 para que lo lleven detenido a él. Exactamente, pasó todo eso, ¿no? Nació Salvador también en el medio, pasó lo del 9-11, ellos se reencontraron y decidieron renovar los votos. Vicky dijo que él tenía muy buen corazón y que por eso quería serlo, que era buena persona, pero sin embargo, llamó la atención esto después de la crisis que habían tenido. Sí, sí, sí. ¿Vos qué hacés cuando tratás de solucionar perfil bajo? No, Vicky puso globos en la casa, llamó a alguien para que celebre este año de matrimonio y dijo, llegué, señores. Bueno, me encantó, me encantó. Ahí está. Bodas de papel se llaman. De papel. De papel. Sí, sí, sí. Hay mucha gente también que festeja una jugada de papel. Y vamos a hacerlo. Lo de la casa de papel no me lo festeja, ¿qué es eso? Señores, en instantes nada más, Paula, Reca, Andrés, Abaglia, perdón. Mirá, ahí patiné. Porque vamos a hablar de cine, en un ratito, 14 de febrero es el estreno de la peli, así que vamos a estar hablando de eso. Y también no te lo pierdas porque en minutos nada más te vamos a contar cuáles son los estrenos de esta semana. Y te vamos a dar una idea también para el fin de si estás medio así, que te querés quedar en tu casa alguna serie linda como opción. Te vamos a dar. Ahora sí lo recibimos. A ver, bienvenido, Leo Arias. Hola, Thor. Hola, Thor. Por otro lado, iba el espectador a jugar y también los famosos podían ser parte en algún momento de esos juegos y llevarse nada de todo. Pero ahora, ya está. Ahora, la tostadora, chicos, la cafetera. Y cuando decís tostadora, déjame, no sabés lo que me gané. Yo me mato por la tostadora. Me gané una tostadora. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, Maradona, como siempre, queda que hablar. Viste que algunos hablan de reconciliación, pero ella volvió con Ojeda hace un tiempo, hace un mes y un mes largo. ¿Está eso, eso o no? Ya está, ella en Sinaloa, instalada. Yo todavía estaba enojada porque no le respondía el teléfono. Ella ya le maneja el Instagram. Esto de filmar, olvidito, se escuchaba a propósito. Ella se ríe, habla. Como para que sepan, estoy llenando. Para que sepan que estoy yo manejando el Instagram. No da puntada así. Mirá, vamos a sentarnos mientras lo vas contando. ¿Cómo es esto, entonces? Esto es la confirmación de eso, ¿no? Sí, esto es el entrenamiento de ayer en Dorados, que estaba ahí Ojeda con Deguito Fernando. Es más, ya está. Hanna también está. Sí, está Hanna. Pobre Hanna, ¿no? Porque primero era la acompañante de Rocío, ahora la acompañante de Ojeda. Es como que ya está ahí en el medio de todas las situaciones. Pero está, pero está con el viejo. Es la hija de Diego. Claro. Porque es la hija de Diego es más que suficiente. Digamos que ella logró ahí generar un vínculo con el papá que lo deseó durante tanto tiempo. Hoy lo tiene y no lo va a desperdiciar de ninguna manera. ¿Te acuerdas cuando Hanna se le acercó a Diego por primera vez? Que lo que estaban en un gimnasio. Y a Diego le había impresionado mucho que Hanna no le haya pedido plata. ¿Qué era? Me acuerdo de ese testimonio. Dijo, vino solamente a decirme que era mi hija. Nada más. Y la verdad que es la hija con la que menos conflictos tiene desde que se reencontraron. No, de hecho, claro, se reencontraron y están como repegados. Y además, digo, mantiene un estilo de vida. Quien la sigue por ahí en las redes, ella viaja en tren, en colectivo. Es una chica muy sencilla. Trabaja. Es que adoptó, cambió de vida, de que Diego la reconoció más. Nunca se metió en lío. Mirá que a un dardo le han tirado, pero nunca se... Bueno, esta es la imagen, entonces. Ahora, yo digo, qué confusión la gente que está en Los Dorados de Sinaloa, ¿no? Los mexicanos. Se fue con una rubia, Diego, y ahora, a ver, o qué, le pueden decir vacío. A ver, o a ver, o se muere. Están acostumbrados a lo que hagan. Claro. Están acostumbrados a los cambiazos. Sí, sí, sí. Pero cambiazo de rubia, rubia. Con Diego se sabe todo. Con Diego se sabe todo. Hay que ver cuánto dura, ¿no? Ella tiene la... Un mes puede estar por el tema del visado y hay que ver cuánto se puede quedar allá cuando ya tenga, a ver, la ciudadanía o algo. Algo tiene que tramitar para quedarse ya. Sí. De el otro lado, Rocío, sí, es real que le va a hacer ese pedido de dinero por ese tiempo en el que estuvo con Diego viviendo afuera. Sí, lo va a hacer. Digamos, ¿esa demanda está o...? El tema es que sea exitoso. A ver, Diego tenía una... ¿Y cómo no puede ser exitoso eso? Si estuvo conviviendo tanto tiempo, es legal, digamos. Lo que pasa es que no convivieron en la Argentina. Ah, ahí está el... Entonces la ley no entra de la misma manera y además en Dubái, que fue el lugar donde convivieron, ella tiene una causa penal iniciada por Diego a causa de un robo. El robo de las joyas, ¿no? Sí. ¿Esa fue en Dubái? Eso fue en Dubái. Entonces, a ver, Dubái es muy restrictiva a la hora de entrar. Te dan una visa muy corta. No creo que Rocío empiece trámites allá. ¿Cuándo tenía una causa penal? Porque Diego la reinició a esa causa. Aparte, Rocío, tenía algunas causas acá. Tenía algunos problemitas legales, ¿no? Bueno, Diego no sabe terminar bien las relaciones, ¿viste? Lo que sí quiero decir es que Verónica Ojeda está con mucho conflicto con periodistas a los que, vamos a decir, no voy a decir la palabra, utilizó... A que les daba la info, digamos, le pasaba info. Le daba info. En los momentos donde ella necesitaba de esa difusión. Hay mucha gente, mucho productor que la apoyó, que la contuvo. Sí, lo sé, lo sé que están enojados. Horas hablando con Verónica. Y Verónica lo que hizo la semana pasada fue tirar una información errónea a un periodista que es muy creíble. Este periodista lo comenta porque claramente si viene de la fuente no tenés por qué dudar del personaje en cuestión. O sea, le mintió. Le mintió. Y después se enteró este periodista que estaba en México y la verdad es que genera mucha bronca porque no es que era la primera información que daba, sino que durante seis años, estratégicamente, ella utilizaba los medios para llegar a Diego Armando Maradona. Siempre hizo lo mismo. Mirá, yo chateaba varias veces con ella y de golpe cuando estaba peleando con Diego empezaba a hablar. Mandaba fotito, mensaje, contaba. Se amigaba, desaparecía. Digo, es una constante ella. Por ahí cuando estaba Rocío, Rocío Lía filtraba, tenía algunas colegas amigas y filtraba datos. Pero ella desaparece del mapa. Es verdad que sí. Ayer lo hablamos en la radio y me decían. Bueno, también. Pero qué. Entonces todo el tiempo le tiene que dar la info a los periodistas. Le digo no. Pero en este caso es distinto. Mintió. Pero realmente es distinto. ¿Por qué? Porque Vero se apoyó mucho en el periodismo durante varios años para que le dé una mano. Cuando estaba distanciada de Diego. Se la dio. Por temas de conflicto con Rocío, por mensajes que quería hacer llegar, por la situación en la que estaba su bebé, las complicaciones de su salud. Digamos, entonces ahí es distinta la relación. Es un ida y vuelta. ¿Entendés? Yo no entiendo a aquellos que dicen, bueno, tiene que promocionar algo. Aprovecha el momento. Le promocionamos el infantil no cost que hizo en el pasado. Pero está bien, forma parte de un perfil de los personajes. Pero en este caso era el pedido de, che, mirá que tengo la nota. Y pasaba la data como para que lo cuente. Y de esa forma a ella le servía mucho. Además, cuando te piden una confirmación de una noticia o algo, nada, es el ida y vuelta. Además, uno siempre tiende a ir a la fuente. Digo, lo único que tiene un periodista es la credibilidad. Vos te estás burlando del trabajo de una persona cuando estás diciendo una mentira para cuidarte vos. Es mejor decir, prefiero no contestarte. Lo hablamos la semana que viene. Pero vender pescado podrido, siendo vos la protagonista, la verdad es que genera mucha bronca. Porque el resto de los periodistas después no van a querer levantárselo. Y tanto Verónica como yo y el resto del mundo saben que la estabilidad con Maradona vende de un hilo constantemente. Ahora, lo que yo me planteo es, Verónica, por su cuenta, ¿ella decide esto de alejarse de los medios, de mentir, de no decir a dónde va? ¿O es un pedido de Diego? No, no es ella así. No importa. Yo creo que Diego tiene mucho que ver, pero nada, es una cuestión de códigos internos con la gente con la que te ayudo tanto durante tanto tiempo. Claro, decir yo hablé mucho tiempo mal de este hombre y ahora vuelvo con este hombre, es difícil para una. Por eso digo, ¿será un pedido estricto de Diego o será un modo que eligió Vero para no decir, bueno, decidí volver, es mi vida? Igual, Caro, lo que Verónica haga con su dignidad es un tema de Verónica. Digo, yo no me meto, creo que nadie se mete en las relaciones ajenas. Lo que ella hace con el trabajo de los demás es un tema de todos. No, es que acá está todo en juego, Angie. O sea, más allá de la dignidad de Vero o no, o sea, ella utilizó este medio, como dijo Luis, para sacar provecho para Dieguito. Sí, Reito en su momento y donde realmente lo necesitaba porque Diego estaba muy alejado, no había forma de llegar a Diego. No había forma, ella llamaba por teléfono, no la atendía, o sea, no había contacto posible y la única forma era a través de los medios. Porque si hay algo que sabe Diego es todo, o sea, a Diego le explican todo lo que va pasando, le cuentan todo lo que pasa en Argentina cuando está afuera. No tenía permiso de sacar a su hijo del país. Y la verdad es que... Ella tenía permiso a un juez. No, pero la verdad es que Rocío como que le cortaba toda esa posibilidad de contacto alguno con Vero. Es lo que ella contaba también. Pero de vuelta, el hijo es de Diego. Ahora yo pongo todo en duda. A mí no me importa si Diego le dice a Verónica no hables. A mí no me importa si Rocío le dice a Diego no llames a tu hijo. Somos adultos, somos responsables. Me parece que uno tiene que tener una línea y mantenerse en esa línea. Me parece a mí. Lo que hay que hacer por ahí es exponerle, hay que mostrarle. Digo, yo una vez mostré un audio, ella mandó un audio, yo en esa época estaba en Infoma, lo mandé al aire, de un audio me iba a hablar y me decía, no, esto es privado. Yo lo mandé porque te vivía desmintiendo o te quedabas mal vos, ¿entendés? Te usaba para algo y que después te lo desmentía ella misma. Aparte es lo que hizo Gisela Berger, ¿eh? Gisela Berger, la mujer de Scioli, ex mujer de Scioli, usa los medios cuando necesita desestabilizarlo para el bien personal, el bien de su hija o lo que sea, porque no acude a la justicia por motivos que ella dice que es porque está casada con él o porque no le van a dar bola. Y después cuando le volvés a escribir, desaparece. Entonces hay que ser muy cuidadoso con este tipo de gente o con el que boicotea. Por ejemplo, Federico Valle el otro día dijo, no le doy más de comer a los programas de la tarde. Entonces vos decís, todo bien, pero vos no trabajás en este medio. Digo, ¿no necesitas la nota? Sí, sí, sí. Entonces es como que todo el tiempo están contradiciéndose. Ahora lo vamos a recibir a Dani Franca para hablar de cine, ya, en un minuto. Pero me llamó la atención lo de Fede, porque Fede es un pibe que contesta todo, siempre. Fede fue un impulso. Para mí fue un impulso por algo que, no sé, por algún comentario o algo, porque es raro, porque vos lo vas a buscar al pibe. Tiene su personalidad, pero la verdad es que cuando se para y te contesta todo, todo. A mí me ha pasado siempre. Lo que pasa es que hay un capítulo de su vida que no le gusta y yo lo entiendo. No está bueno lo que pasó entre él y Barbie Vélez. Y lo que él quiere evitar es que se le pregunte por eso. La verdad es que hay un momento en el país... Eso lo cura el tiempo. Claro, pero hay un momento en el país en el que hizo que este tema se reflotara. Yo no lo elegí, ningún periodista lo eligió, pero se habla del tema y a él le molesta como si no hubiera existido. No, lo que pasa es que hay una parte que lo reflota. Lo que pasa, claro, la otra parte enciende siempre el tema y él trata de apagarlo. Entonces está, viste, cuando vos decís, bueno, de la parte de Barbie y todo eso siempre lo ponen, lo ponen. O sea, siempre está ahí. Aparte están en el mismo lugar. Y si es por él nada, él lo lleva por la vía judicial eso. Y lo contó desde el primer momento. Entonces yo, a mí me llamaban la atención la reacción de él porque de última era decir, che, no, ya está, este tema no. De última que hable del otro lado yo ya me dedico pura y exclusivamente a llevar todo eso a la justicia. Se pilotea la nota. Y además él la sabe pilotear la nota. Por eso sí, lo hace. Agregar el programa de la tarde es despectivo. Pero para mí fue un impulso porque él creció con los medios, él sabe que necesita de los medios, él está dentro del medio también y siempre sabe cómo sortearte esto, decir, bueno, no hablo. Ahora están en un lugar todos juntos. Todos sabemos cómo sortear una pregunta. Claro, pero están en un lugar, es el reencuentro Val Vélez en Mar del Plata, donde está Nazarena, donde hay una perimetral. Es tema, y más cuando no está pasando nada, la verdad que es un verano raro. Bueno, vamos a recibirlo a él, vamos a hablar de cine. ¿Quieres hablar de cine? Sí. Vamos a hablar de cine. Permiso, diré, me voy para atrás, se viene el fin de. ¿Te corro esto o no? ¿No está mica? Bueno, no corro yo. Hoy no pasó nada, mirá. Voy a ver, a ver. Bueno, venga, bienvenido a él, que no lo vamos a hacer desfilar ni nada raro porque no lo quiero poner en esta situación incómoda. Bienvenido, Daniel Fraga, querido. ¡Nuestro freak! ¡Directo, directo desfilar! ¿Cómo le va, doctor? Mirá esta remera, mirá. ¿Traes unas remeras todo el tiempo? ¿Cuántas tenés? No, no, tengo una conexión enorme. Ah, tenés una conexión enorme. El tema es que mi anchura ya está limitando. Hay que empezar a renovar porque ya me están quedando muy chicas. Bueno, vamos a sentarnos y charlamos un poquito de lo que tenemos esta semana como estreno. ¿Viene bien? ¿Es una semana buena de estrenos? Súper interesante, muy, muy buena. Terminamos con la primera tanda de enero que era difícil, viste, para ir al cine. Fue un enero particular, estamos con la misma lógica, vacación e invierno, películas candidatas a los Oscars. Sí. Ah, claro, ahora vamos. O sea, llegamos en 15 días más o menos tenemos los Oscars, ya hablamos de varias, comentamos varias. Y hoy tenemos, se estrena hoy, una de las candidatas más interesantes. Entonces, para mí... Claro, es verdad, esta es una linda época porque es donde te pones al día con los premios. Bueno, ¿cuál es esta nominada? Vamos al cine, vamos a verla. Ojalá que gane tal, decís. Ya tenés tu preferido. Sí, sí, totalmente. Bueno, entonces, esta primera que vas a presentar es eso. Esta primera se llama La Favorita. Sí. Es una película muy piola que yo creo que es la única que le puede hacer algo de competencia a Roma. Vos estás fascinado con Roma. Y yo te puedo traer, no sé, si querés, una multitud de gente que dice... No la llevé, me dormí, es un plomazo. Gente, voy a seguir diciendo, miren Roma. No, dejen de mirar Roma, la pueden ver en cualquier momento, cualquier día. No... Roma no es. Bueno, lo que estabas viendo es tampoco tan grandes. Es la peli de la que vamos a estar hablando en un ratito nada más. Ya estamos con Paula Reca y con Andrés Ciabaglia. Me cuesta tu apellido, negro. Vamos a charlarlo después. Pero me pasa a mí o le pasa a todo el mundo? Ciabaglia. Hay que agrediarlo. Vamos. Bueno, ahí estamos. Entonces, en un ratito vamos a ir con la peli de los chicos, pero ahora sí vamos con La Favorita. Esta película se llama La Favorita. Es una película de un director que se llama Yorgos Láfimos. Es un director griego. Que generalmente hace cosas muy raras. De hecho, una de sus películas, de sus mejores películas, se llama La Langosta. Está en streaming y se la recomiendo para verla. También la podemos ver este fin de semana. Esta es una excelente película de época en la Inglaterra del siglo XVII, que narra la historia de la reina Ana en Estuardo y dos de sus cortesanas. Es una historia, por más que sea una película de época, de reina, es una historia muy chiquitita. Tiene cosas políticas del Parlamento y cuestiones con la Reconferencia. Pero lo que importa es la relación de ella, que es Olivia Colman, que ganó el Globo de Oro como mejor actriz. Y es muy posible que gane el Oscar también, porque es un papel increíble el que hace. Y sus dos cortesanas asistentes, o sea, asesoras, que son Emma Stone y Rachel Weisz. También, dos chicas, un papel fantástico. Las tres son un ensamble espectacular. En una película, un director que generalmente hace cosas muy raras. Y esta es la película más norteamericana, entre comillas, que hizo. Es la película más adaptada al público general. No es las cosas bizarras que hizo antes, que son excelentes cosas bizarras, excelentes. Entonces, esta tiene su dejo de humor negro, tiene su toque de bizarras. Sí, eso te iba a decir, pero tiene cosas de humor, ¿o no? Y es rarísimo, porque vos decís, ¿cómo me estoy riendo de esto? Es un género raro, o sea, siempre está entre el límite de lo raro él. No es un drama de época. Es muy divertido, es muy graciosa, la película es muy dinámica. Y está excelentemente filmada. El vestuario, el vestuario es una cosa... ¿Qué vestuario? Eso estaba mirando. Es una cosa de locos. O sea, los vestidos, los contrastes que en las telas cruzaron los vestidos. Yo, o sea, que no entiendo nada de vestuario. Yo no soy el indicado para venir a hablar de la copa de la reina. No, no, sí, pero no es fácil recrear toda esa época. Por más que no entendés un pomo, te das cuenta, vos decís, este tipo la tiene clara hasta cuando le pone un trapo en la cabeza a Rachel Weisz. Muy buena película y muy recomendada. O sea, en serio, está en novedad, creo, a ocho Oscars, incluyendo Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Película. Ellas dos están nominadas como Mejor Actriz de Reparto, Emma Stone, Rachel Weisz, Olivia Colman como Mejor Actriz Principal. Vale la pena, vale la pena engancharla en el cine. Tiene unos planos, tiene unos planos de los palacios. A los que no les gustan mucho las películas de época, digamos, no se las pierdan acá. ¿Ahora no te gustan nada? Te juro que no califica con una película de época. No califica una película, no es la típica película. Es sarcástica porque vi ahí un poquito como dijiste humor negro. Totalmente, es muy sarcástica, es muy divertida las relaciones entre los personajes. No es una comedia tradicional tampoco, o sea, no es que es una película así de, o sea, una comedia hollywoodense, una película rara, pero se deja ver tranquilamente, es muy dinámica y vale la pena, vale la pena, porque artísticamente es, o sea, impecable. Está buena. ¿Cuánto le ponemos? Vamos a ponerle un 8. ¡Epa, bien! ¿Tiraste un 8? Para arriba. No le ponemos un 9 porque no la bizarrea tanto como las películas anteriores. No está en el estilo. Pero merece su 8 y merece su lugar como unas películas de... Bueno, la favorita es tu elegida esta semana. Sí, definitivamente. Bueno, vamos con... 8, le puso que no es tan generoso él como para decir, pero de otra vez hay 8, no. Le ponen un 8 a la favorita. ¿La otra recomendación cuál es? ¿O el otro estreno? El otro estreno es la película de Lego, la segunda parte. ¡Ah, que te encantó! ¡Esta es mi película! 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 No le crean nada a lo que va a decir. Créanme, por favor, porque no es joda. La película de Lego original, si no la vieron, mirenla. Sí, la vi, casi me muero. Ah, sí, buenísima. No, no, no. ¡No, no sería caso! No, chicos, casi me muero. Casi me muero. Es como cuando me mandó a ver la de Wi-Fi Ralph, que ahora está la 2. Sí, Wi-Fi Ralph está buena también. Claro, ¿ves, Franca? Yo digo, ¿cuánto falta? Yo estoy en Google y pongo el nombre de la película, Duración. Y voy contando los minutos. Nada, a vos te volvió loco. A vos te volvió la cabeza. La voy a defender y voy a militar por la película de Lego. Todo el mundo decía que era una película para vender juguetes y es una película que tiene alma. ¡Alma! ¡Alma! Es una película que tiene alma. Es una obra maestra. Una película que se llama Lego y vos me decís que no es para vender juguetes. No, es joda. Si no vieron la primera, tiene la oportunidad de verla. Ya tiene, es de 2014. Ay, genial. Fantástica. ¿Por qué no tenés un hijo, Franca? Serías el padre perfecto. Es que no iría casi. Guarmanme tours y me llevas al nene a ver todas las películas. Van a empezar mis suegros ahora también. Van a empezar cuando viene el nene. Viste, es él el que no quiere, va a decir, es él el que no quiere. Ahora, estalla mi Instagram por el nene. Diría al cine solo. Yo les dije que mi hija quería tener, pero es él el que no quiere. Exactamente. O sea, la televisión me quita mucho tiempo. No, no puedo. Pero pará, entonces adultos, ¿es una buena excusa para acompañar a sus hijos a ver esta película? No, no, es una excusa, pero ir solos, sin nenes y disfrutar la película. No, no, no. O sea, sin prejuicios, bajemos las barreras. Aparte, ¿qué le decís a tu amigo? Le decís, che, ¿me acompañás a ver Lego? No, no, no. Y es que no llego a arrancar, Leroy. Falta que diga que hay un buen plan para San Valentín y está. Claro, te llevo a la novia. Me mató en un momento, por ejemplo, cola de cine hace muchos años. Mi viejo director de un diario, nada. O sea, en una posición importante. Se encuentra con un amigo en la cola de los cines, cuando ya los cines eran, en el lugar había ya 6, 7 salas, digamos, que podías estar para ver una película como La Favorita, por ejemplo. Entonces se encuentra con uno de los que a él le daba las directivas y todo. Y dice, ¿qué vas a ver? No, yo estoy acá, voy a ver Babe, el chanchito. Digo, no ves que eso es una madura. Igual que no voy a defender Babe. Babe es... Con mi vieja, para tener que... No, no, no te llevó vos. Había excusa de hijo, nada, era él. Yo pensé que iba con un piquito. Babe proviene de... Con mi vieja, los dos mirando, haciendo la cola para ver Babe, chanchito valiente. Voy a defender. Babe proviene de un libro que se llama Rebelión en la Granja. Es como una adaptación que tiene que ver con lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Digo, tiene... No, no, pero te lo siento a mi viejo. Alto libro. Alto libro. Alto libro. Y te desciende como Daniel te desciende a Lego. También vamos a defenderla. Sí, directamente. Bueno, ¿qué hacemos con Lego, entonces? Vaya a la película de Lego, vayana con amigos. ¿Cómo? ¿Con amigos? Vamos con los amigos. Yo voy a decir, yo tengo amigos particulares, vamos a ir con mis amigos a ver de vuelta. ¿Vas con amigos a ver Lego o vas solo? En un grupo. Tengo una novia. Puede ser perfecta cita de San Valentín con mi novia, ir a ver la película de Lego. La primera es excelente. Esta es muy buena. Es muy buena en serio, no está a la altura la primera, cosa que la opaca un poco por no llegar a ser, o sea, es una segunda parte muy buena, pero la primera es increíble. O sea, la primera es una gran película en serio, tiene un final que es fantástico, es profunda, o sea, es divertida, es inteligente. Lo peor es que Angie la vio y mirá la cara. ¿Cuánto le ponemos? Vamos a ponerle un 9 a la película. No, no es objetiva, chico. Sí, sí, sí. En serio. Después si querés. Soy especialista en cine y le voy a poner un 9 a la película. Un 9, lo bancamos, yo lo banco a muerte. Vengan y. Nada voy a decir. Porque es un distinto. Yo le sigo los pasos, ¿entendés? Lo peor es que yo voy y veo todo lo que me dice. Lo banco, lo banco, lo conoce, conoce mucho y si a él le gustó lo voy a bancar. Es más, después la voy a ver y te voy a decir qué me pareció. Mentiroso. No, de verdad, de verdad. No, mirenla en serio. Y después, ponen, me quiero quedar en casa. Recomendación para buscar y no tengo ganas de ir al cine. No, no, seguro. Vamos a ver cómo está el fin de semana. A veces me encuentro buscando, buscando, buscando. La empiezo a ver. No terminás madre. Hasta que me canso. Sí, o empiezo a buscar y ya me aburro. Empezás a consultar, viste, en grupo. Si uno te tira una burrada, otra, es mejor escucharte a vos. Es la era Instagram donde nadie tiene paciencia de nada. La peor es cuando te dice, tenés 98% de coincidencia con esto. Y vos decís, vos tampoco me contás. Estamos de acuerdo. Me parece Cotto, que dice que me conoce y me conoce. Bueno, ¿qué tenemos para ver en casa? La serie para maratonear este fin de semana. La vemos en sí, de un saque, enseguida. Son ocho capítulos cortos. La vemos completa. Se llama Muñeca Rusa. Ah, sí. Lo vi ayer en la promoción. Se estrenó la semana pasada. Se estrenó justo un día antes de lo que en Estados Unidos o en la cultura pop es el Día de la Marmota. ¿Se acuerdan de la película de Bill Murray? Sí, claro. ¿Se acuerdan de la Marmota? Sí. Repito, ellos, tu morro, le cambiaron el nombre. Sigue ese esquema y se muere, empieza a volver. Como las 50 primeras citas, ¿no? 50 primeras citas, él se olvida en realidad. Ah. Pero él ahí es como que se va olvidando. Sí. Pero es... Y te pregunto. Esa sí va olvidando. Esa es la realidad. Los ocho capítulos están, digamos, tenés que ver... El primero y el ocho, ¿están unidos de alguna forma o son independientes completamente? No, no. Se ve la serie entera, hay que verla en orden. Ah, ok. No hay que saltearse capítulos. A veces cuesta porque tiene cosas raras, es repetitiva la serie. Porque empieza y termina. Ah, me imagino. O sea, es la historia básicamente de una chica que el día de su cumpleaños, o sea, está, que yo en una fiesta en la casa de un departamento de amiga. Por X motivo, sale, pum, se muere. En el momento. Se despierta exactamente en el mismo momento donde empezó la serie. En el baño, mirándose al espejo, en la casa de amiga, en la fiesta, de vuelta. Fiesta que yo. Sale, pum, se muere. Ahí empieza un loop interminable. Se muere, trata de... Va aprendiendo, se vuelve a morir. Y hay que ver qué va pasando y cómo la serie va explicando eso y qué cosas van pasando. Que la sacan un poco de ser una copia del día de la mamota. Porque justamente está inspirada en ese relato, pero no es una copia exacta. Hay otras motivaciones, hay otras cosas que pasan. Es muy interesante, una comedia muy negra, o sea, muy divertida, pero muy negra. Y muy interesante. Me gusta que sean pocos capítulos, ¿no? Sí, a mí me encanta. La liguías en el cine. El sábado, la liguías un sábado a la tarde entera. No, eso es vos. La actriz es de... Ya hago otras cosas, además, de mierda. No, no, vale. Uno, dos capítulos por día. La actriz es la de Orange is the New Black. Trabajó antes en América. Venía a las películas de American Pie, de las viejas películas de la secundaria American Pie. Está muy bien. Ella, aparte, es la escritora de la serie. Es una de las creadoras. Otra de las creadoras y guionistas es Amy Poehler, de Saturday Night Live y Parks and Recreation. Una comediante norteamericana excelente, o sea, muy divertida. Una serie muy irónica, como ellas dos, como las dos escritoras. Muy oscura, de humor negro, pero... Pero linda para ver. Está bueno, te vas a entretener, vas a pasar un buen rato con esta serie. Muy entretenida, muy entretenida. Y te vas a enganchar, digamos. A veces no enganchás. Bueno, te dicen que hay que esperarlo un poco. Bueno, hay que esperarla. Esta tiene gancho desde el principio. Y después hay una peli de... Qué peli. ¿Sí? ¿Es buena, de verdad? Me voy a dar el lujo. O sea, tenemos el lujo de por primera vez. Llegó al streaming acá en Argentina. La Guerra de las Galaxias es el despertar de la fuerza. Se emociona. Mira, mira, mira. Estamos. ¿Alguien puede traer el borde del lagrimón? No me mates, pero jamás vi La Guerra de las Galaxias. No. No, 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 no. Ahí no te lo puedo permitir. Jamás. No te enojes. Deje verla. Yo quiero decir que la vi, no me gustó. Que tenés mucho más huevo que vos tenés. Es peor. Mucho peor. Es la nueva, o sea, de la nueva saga de La Guerra de las Galaxias. Esta es la primer película. Es una película que recupera toda la magia de la Guerra de las Galaxias. Se le llena la boca de... Esta emoción es la trae a las nuevas generaciones. ¿Podés seguir? Sí. Es una película... No, está buena. Vamos a defender. La vi, yo la vi a esta. Una película para grandes, para chicos y para boludos gordos como yo. No digas así. Por fin está en streaming, tardó mucho, tuvo una ventana muy larga, pasó por el cable hace poco tiempo, pero tuvo una ventana muy larga para ir a streaming. No va a estar mucho tiempo en streaming, ¿por qué? Por cuestiones de la productora, la productora va a sacar a fines de este año su nuevo servicio de streaming que va a estar en competencia con el principal que tenemos acá todos. Entonces va a pasar al otro, o sea, las licencias son un problema. Aprovechemos estos meses de alegría, de poderidad y de emoción para empezar a ver y meterse en el mundo de la Guerra de las Galaxias. Y aparte tenemos ya todas las antiguas, ya están hace años. Bueno, entonces no te cuelgues mucho en verla porque en cualquier momento sacan de... La Habana, o sea, pasado mitad de año, fin de año, posiblemente salga del servicio junto con todas las otras películas. No hablemos tan solo detrás de cámara. No, no, hay gente que se pone de pie para ver esta película. ¿Es para el VHS o no? No nos metamos en líos, me empiezo a pelear con gente. No te pese. Es un problema. Este es un lugar tranquilo. Para los que nunca vieron la Guerra de las Galaxias, es un gran inicio, un gran punto de partida para recuperar toda la saga Star Wars que empezó en 1977 y ya tiene siete películas principales, un par de películas nuevas que están dando vuelta por ahí. Hermoso. Ya entiendo por qué te pusiste la remera, entiendo. Claro. Mirate. Te voy a traerla en el ego de mi hijo. Bueno, quiero que te quedes porque en un ratito vamos a estar con un estreno de la semana que... O sea, yo te voy a sorprender a vos porque la semana que viene se estrena tampoco tan grande, ¿sabés? Por supuesto. Y yo te voy a contar, pero no solamente te voy a contar de qué se trata, sino que además te voy a traer a los protagonistas. Eso es mucho. Eso es un montón. Eso es un montón lo que estás haciendo. Y va a ser uno de los estrenos la semana que viene, así que ya vamos a estar hablando de eso. Por supuesto. Nos anticipamos un poquito y estamos hablando con ellos para saber de qué se trata, que nos cuenten cómo se están preparando para ese estreno y para que la gente también la vaya teniendo en cuenta para la semana próxima, porque ahí es donde hay que meter el aguante. Primera semana es muy importante. Bueno, vamos ahora rápido, ya vamos a ir con ellos, pero antes, noticias insólitas. Te quiero presentar un top five de noticias insólitas. Y te voy a mostrar ahora la primer muñeca emocional del mundo, porque esta es un robot, es una muñeca robot realizada en Tokio, pero esta tiene emociones. Si bien ya hubo robots de otra índole, esta tiene sentimientos, se le puede decir emociones, tiene tanta particularidad de que te puede llegar a abrazar, podés sentir otro tipo de sensaciones que con los otros robots no sentías. Me emociona hasta con Lego. Claro, con Lego, con Star Wars, todo. Con la película de Lego, no hace falta hacer un robot o sea cualquiera. Mirá lo que es esta muñeca, mide 1,55, es de tamaño casi real. Me dice, claro, viene espectacular. ¿Con los tacos de Angie? Los ojos me da un poco la cosa, ¿no? Mira, pero tiene las articulaciones tan bien hechas que te llega a abrazar, tenés un software en el que lo ponés de acuerdo a tus características y demás, entonces la muñeca puede llegar a ser y a crearte sensaciones para vos particularmente. ¿Para qué me sirve esto? Para tener una compañía. Para la gente que usa robots, claro. Hay mucha gente sola en el mundo. Ahora, ¿se acuerdan de la película Inteligencia Artificial? Sí. Esos padres adoptan a un chico y a sabiendas de que era un robot igual les costaba abandonarlo. Claro que sí. ¿Cuán lejos estamos de eso con esto? No, bueno, esto es a lo que se quieren acercar, ¿no? Que la gente cuando está sola y que tiene la particularidad esta de adquirir un robot, que tenga también esta emoción, ¿no? La emoción de poder abrazar, poder sentir sensaciones distintas a la robot normal. ¿Cómo se llama la muñeca? Te quiero contar. ¿Cómo se llama? Cosaca Cocona. Ah, ¿esta es Cocona? Esta es Cocona, pero esta es Cocona emocional, ¿entendés? Hay una argentina que se llama Cosaca Cacona. Cosaca Cocona. Cosaca Cocona parte de los 180 mil dólares de precio. Nadie, te sale un 80.000 dólares. 180 mil dólares, Cosaca Cocona. ¿Qué es un departamento? ¿180 mil dólares? ¿Qué auto te compra con 180 mil dólares? Un Rolls-Royce. Pero es mucho. Es un montón. Bueno, probá. A ver si vendes algo. Es casi una Ferrari. Proba. Saca Cocona. Escúchame, 180 mil dólares se le fue un poco la mano a Cocona. 180 mil dólares por esta característica que te digo. O sea, quiero tener dos Cocona y tengo que... Claro, que hasta es sensible, ¿entendés? Es emotiva. Y la manejas desde el celular, desde una computadora, te bajás un software. ¿Sabe cocinar? No sabe cocinar. Aparte le ganaste la discusión. No sabe cocinar. No sabe cocinar. La pagás a Cocona y se acabó. Bueno, Cocona va. Para algunos es la mejor compañía. ¿Qué crees que te diga? ¿Le van a pagar a Cocona? No, basta Cocona. No la pagan. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima que un hombre de 35 años que viste de amarillo. Hace 35 años, perdón, que viste de amarillo. Olmedo. Tiene 68, no es Olmedo, Angie, no es Olmedo, es en Siria, es el hombre amarillo. Y mirá, hace 35 años que él, pero tiene desde los accesorios de la casa hasta la ropa interior de amarillo, él hace referencia a que este es el color del amor, por eso le gusta vestir de esta manera. Tiene miedo que la muñeca. Sí, prefiero a Cocona. ¿Preciero a Cocona? ¿Por qué te da miedo? Tiene un rostro. No, porque no está bien. Tiene una mirada perdida que no... Mirá, Abus Akur es sirio y tiene 68 años. Ha hecho percha igual. Hay tres que se está vistiendo de amarillo y cuando no consigue algo, viste, que querés no sé, una case para el celular, bueno, él agarra un esmalte amarillo de uñas y lo pinta. Él te lo hace amarillo. Dice que tiene un toque, pero no sé. No lo que tenga el bigote blanco, no se haya tenido, ¿no? Claro, todavía no lo sé el niño, mirá. Me asusta más la gente que saca la foto con él que él. Bueno, él dice que es una manera de conseguir también amigos esta, porque la gente va, él va a un lugar y la gente le pide fotos, se pone a charlar con él, le hace preguntas acerca de su estilo y de su look, entonces se transformó en una especie de atracción del lugar y del pueblo, un pueblo castigado también por una guerra. No, me acuerdo. Mirá, pero tiene todo. En un momento saca el, sobre todo, y la percha también es amarilla, su rosario es amarillo. Claro, es terrible porque llegaron a confundirlo con un infiltrado ruso. Claro, llegaron a confundirlo, a hacerle preguntas. Sobre todo porque le gusta pasar desapercibido. Claro, pero mira hasta la corbata. No, no, no. O sea, no, es increíble y la verdad que es una atracción para el pueblo, la gente también lo dice y él está orgulloso de haber elegido un color que para él es el color del amor. Sí, sos feliz. Vamos a la próxima. Una más, en el tercer puesto, ¿qué tenemos? Bueno, yo te digo, vos te querés comprar un auto, ¿no? Sí. ¿Qué auto elegís? Y Anchi, uno de 180 mil dólares. Uno de 180 mil dólares. Este salió mucho menos, te digo, pero tuvo una valentía muy peculiar el dueño y se compró un coche fúnebre para usarlo a diario. Así es, sí. Este es un Siat 124. ¿Y cuál tiene su onda? Tiene su onda, pero fue coche fúnebre. Él lo pintó, lo restauró y dijo, bueno, este va a ser mi auto de hoy en más. Entonces, primero fue muy criticado, después ya la gente del pueblo, esto es en Valencia. Acá me saca muerto. El dueño de Navigar es un muerto. Te da cosita igual, ¿eh? Estacionado en la puerta de tu casa, dice que logró también hacer muchas infracciones y que se la perdonen, porque al ser un coche fúnebre, como que la gente no se da cuenta. Rápido, rápido el fiambre. Los inspectores de tránsito no se dan cuenta, pero él se lo compró, ¿sabes para qué? ¿Para qué? Porque hace surf. Entonces, para que le entren las tablas de surf, ahí atrás, ¿entendés? Dice que llegó a poner melones, tablas de surf, a hacer mudanzas, una camilla de... Nunca una camioneta con cabina. No, no, una camilla... Es más barato esto. No, bueno, está bien. Pero para qué lo querés. Pero para qué lo querés. Y dormís. Sí, dejá, yo paso. Bueno, lo intentó, pero no entra. Lo intentó poner un corchón, pero no entra, no puedo dormir ahí. ¿Ustedes sabían que los departamentos donde murió gente son más baratos? Sí, obvio. Ese auto se lo tienen que haber regalado. Claro, porque te queda... Sí, porque te da cosita. Ahora, te compras el coche fúnebre. La rompe. ¿Te lo compras? No, ni loco, nada. Para mí es muy raro. Aparte, fíjate, lo malo de eso es que se lo caló. Fíjate, lo banca. Se lo compró para usar las tablas de surf y no le entran. Que eso es lo peor de todo, gente, claro. Porque hace surf y cerán. Aparte, la verdad es que se persigna en todo cuando pasa cerca. Bueno, dice que eso le pasa también. Sí, 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 se persigna. Número 4. Bueno, la número 4 es la moda de las axilas unicornio. Te voy a mostrar las axilas multicolores. Las mujeres en Instagram desde 2019 empezaron una nueva moda, entre ellas Mayri Cyrus también la impulsó. Fue en realidad impulsada por una maquilladora estadounidense que empezó a pintarse las axilas de colores. Esto es por el Día del Orgullo Gay, pero más que nada también por decir que las mujeres nos amiguemos con el vello. Yo las banco, las banco muerte, pero me da una cosita. Y la verdad que da cosita. Está como tan instalado que uno no está acostumbrado a... Es raro. Es raro, sinceramente. No, no, no. ¿Te imaginas vos? No, no, no. ¿Qué color te gustaría? No, no, no. Es que te juro que no lo puedo ni pensar. ¿No? Porque aparte es un pelo muy como bobo. Es un pelo lampiño el que crece. A ver, es extraño. Comenzamos que es absolutamente cultural el tema, pero... Totalmente cultural. Lo mismo que depilarle unas piernas. No, por eso. Sé que es un sufrimiento, pero uno está acostumbrado a beber, ¿no? Claro. ¿No te lo imaginás? El hombre se empezó a depilar también. Sí. También tiene que ver con la evolución. ¿Quiere sufrir un poco el hombre? No soy científica, pero los pelos se utilizaban antes como protección. Ahora tenemos ropa, tenemos un montón de otras cosas. Y es más estético también esto. Esto es una cuestión de moda, ¿no? Es las axilas unicornios. Y fíjate que se lo hacen en tres colores y si no, un color fuerte. Si vemos la foto de Miley Cyrus, que es la que viene... Que fue un poco la que impuso... También tiene el vello cúbico, ¿entendés? Sí, tal cual. Que eso es terrible, no sé. Es pesebre. Claro. La verdad que es una moda extraña, muy rara y peculiar, que a la que yo no me adhiero. Último. ¿Aca a Franca le gusta? Sí, sí, lo gusta. Sí, obvio. Franca, ¿te animás a la barba unicornio? No estaría mal, le tirás una onda ahí. La barba unicornio. Vamos al último del puesto. Te voy con el puesto número uno. No, y hablamos de una fiesta exuberante, una gran noche que fueron los 27 años, la celebración de los 27 años de Neymar, que es el jugador del PSG, lo hizo en Francia. Hizo una fiesta muy particular porque fue auspiciada por una marca de energizantes que se la apagó totalmente y fue la llamada Noche Roja, donde todos los invitados tenían que venir con algo rojo y sin celular. Fueron las dos condiciones que puso Neymar. El Sirio de Amarillo no lo invitaron. No, el Sirio de Amarillo no estaba invitado. Entre ellos estuvo Bob Sinclair, el DJ francés. Un cero cumpleaños sin celular, ¿no? Y como casamiento de Wanda también fue sin celular. A mí me gustaría saber cómo es un noviazgo sin celular. Mirá el dinero invertido en esa fiesta y Neymar que está lesionado, ¿no? Entonces lo que llamó más la atención es que él llegó alrededor de las 9 de la noche con muletas rojas también. Muy bien. Es como el Señor de Amarillo. Claro, el Tresco en este caso era rojo. Fue en un gran salón en Francia y bueno, fue totalmente de canje. Mirá cómo la pasa. Fue totalmente de canje, 500 personas, entre ellos Mbappé, futbolistas, futbolistas brasileros y también muchos músicos que estuvieron presentes en la fiesta de Neymar, la fiesta de rojo. Muy bien, muy lindo. El Top 5 de esta semana. Nosotros vamos a ir al corte. Próximo bloque ya vamos a hablar con los chicos. Mirá lo que te digo. Paula Rica, a vos te lo digo. Y Andrés Ziavaglia. ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo dije bien! Tampoco tan grande, tampoco tan grande. Bueno, vamos al corte y ya venimos a charlar de eso que va a ser el tránsito de la próxima semana y los tenemos a los chicos acá. Vale, ya venimos. Bienvenidos a que estamos en este segundo bloque porque vamos a recibir a nuestros amigos. ¡No, no! Amigos Ziavaglia. ¡No, no, no! Y a Paula Rica que vamos a estar hablando de su peli. ¡Ay! ¡Bienvenidos chicos, bienvenidos! ¡Bienvenidos! 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 ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¡Bien! Bueno, acá estamos, vamos, quediendo. Pero tengo un quilombo, ¿no? ¿Qué me pasa ahí? No sé qué me pasa con el apellido. Tengo un quilombo yo. Es mío el quilombo, no es de... Bueno, vos sabés que acá cuando llegan al estudio tienen que desfilar. Sí, sí, esto es algo que le gusta mucho el invitado. Hay que ser decimos. ¿A vos te encanta este momento? Sí, yo nací para desfilar. Nací para desfilar. Bueno, es como la llegada a la Argentina. Este es el aeropuerto de Seiza y este es como la llegada y ahí está recibiendo a toda esa gente. Viste que hay un montón de carteles que dicen los nombres y nunca encontrás el tuyo. Esto es más o menos lo mismo. Entonces, como que no sabes dónde tenés que ir. Eso es una especie de desfile como se usa ahora, dicen. Ah, ok. Es caminando, pero buscando dónde está el... Es caminando, no entiendo dónde estoy, no entiendo dónde estoy. Ok. ¿Esa es tu cámara? Vení, ¿de acá para allá? ¿Vamos? Uy, allá para aquí. Los dos, los dos juntos. Defínelos juntos. Vamos, vamos. Bienvenidos a la Argentina. Están en online y así desfilan Paula y Andrés. Hola. Qué excelente. Hola. ¿Dónde está mi auto? ¿Dónde está mi auto? ¿Pero qué es este país? Bueno, ¿cómo andan? Joder. Hola. Aquí estamos. ¿Cómo va? Bueno, chicos, ¿cómo andan ustedes? Esto de tener a los actores. Sí. Un jueves de estreno es mucho. Sí, pero encima un jueves anterior, siete y dos actores. Claro. Bueno, está lindo, me encanta. Es la primera acá. ¿Cómo están? Muy contentos. ¿Sí? Bueno, gracias por todo. No, mentira, era malísimo. No, ¿cómo andan? Bueno, ¿cómo están preparándose para el estreno? Expectativa total. Sí. Igual este ya es el momento de disfrute, como. ¿Ya la vieron todo? ¿Ustedes vieron todo? Sí, sí, yo la vi por primera vez en Mar del Plata, en el festival de Mar del Plata. Sí. Donde ahí ganamos como mejor película, en nuestra sección. Y fue una, o sea, uno, viste, vas ahí. Ahí sí, en donde se prueban las cosas, ¿no? Muy grande, ¿no? La pantalla, entonces, de golpe, como que a mí me pasa generalmente que me nublo, así, me agarro un coma y aquí me da azúcar y ahí me... Con la impresión, no puede ser que ese soy yo, ¿no? Sí, claro. Pero no, Mar del Plata estuvo, o sea, la vimos, está buenísima. El público se murió de risa y ahí dije como, bien. A la gente le gustó mucho. Qué bueno eso. Pero mucho. Es un tema también esto de hacerlo con público, ¿no? Que hacer la premiere, la vista de los actores con público. Porque ahí tenés un timing que por ahí es mejor verla con el elenco. O sea, sabés cómo quedó más o menos. ¿Es duro esto o cómo lo vivieron ustedes? El momento previo era como... Aparte de un festival, un festival clase A, que es como de gente que sabe de cine. Y arrancó ya el primer chiste, se rieron todos y fue como... ¡Joder! Se abroché así. Vamos bien, vamos bien. Pelotas terminó. Claro, claro. No, y la película fue al Festival Santa Bárbara y tuvo tres funciones ahora el fin de semana y le fue tan bien a la película que nos agregaron una función y mañana tenemos otra función. Les encantó. Qué bueno. Estó mucho la película. Bueno, vamos a hacer algo. Se viene, se viene. A ver, Lego. Eso está genial. Sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Lego no existe. Sí, no puede. Perdón, pero un crítico nacional de cine no puede decir que el Día de los Enamorados hay que ir a ver Lego. Una película que es un tranque. No, no, perdón. Vamos por otra. No puede. No puede. Un crítico de cine nacional recomendar ir al... No, perdón, pero me parece un horror. Ir al cine, el Día de los Enamorados, a ver un tanque de Hollywood que lo hacen para vender juguetes cuando el estreno más importante es una película nacional que hicimos con tanto amor, tantos argentinos. Pero es de la semana que viene. No, pero sus palabras fueron el Día de los Enamorados, vayan a ver Lego. Pero eso es porque es franca. No, no, no. Porque es franca. No, no, no. Un crítico de tu país no puede decir eso. No puede decir eso. El Día de los Enamorados, tampoco tan grande. Ahí está. Bueno, esa defiende su tampoco tan grande. Nosotros también bancamos a ver cine nacional, pero él es crítico, mira todas las películas, lo bancamos a él porque sabe mucho de cine y él entendió que esa era una buena película para ir a ver. Pero vamos a ver el tráiler entonces de lo que es Tampoco Tan Grande. Esa película que se va a estrenar 14 de febrero y que nosotros te damos este anticipo. Mirá. ¿Estás? Tengo miedo de envejecer. ¿Por qué le dijiste que sos mi novia? Yo no le dije que era tu novio. ¿Entonces por qué dijo lo que dijo? No sé por qué dijo lo que dijo. Esa trencita es horrible. Tres años sin verla, ¿entendés? Y de repente aparece con esa impunidad encantadora. Tienes que haberlo visto. Hasta el cuello ortopédico le quedaba lindo. ¿Qué pasa? ¿No le gustó la trencita de Tevisa? Solo dos cosas me han interesado en mi vida. El amor y la falta de amor. ¿Usted cree que hay algo más importante que eso? ¿Qué le pasa? Usted quiera a mi papá. ¿Tienes algo que te retenga en Buenos Aires? ¡Mira, amigo! ¡Mira, amigo! ¡Mira, amigo! ¡Mira, amigo! ¿Te vas a encontrar nada? ¡Mira, puta! ¡Porque te acobiendo! ¿Lo vas a pasar? ¿Sí o no? Todos los dolores en el corazón. Gracias por todos estos años de inmadurez. Chicos, qué veros. ¡Qué bien! ¡Me encanta! ¡Muy bien! Muy bueno, muy, muy bueno. Miguel, que es un crack. Miguel es increíble. Es un crack. El trabajo de Miguel es muy lindo lo que hace Miguel. Es muy conmovedor. Sí. Pero además, me imagino que como laburante, para estar ustedes trabajando con él. Primero, es un gustazo que te vas dando en el medio este tipo de cosas. Y además, eres como muy generoso también en eso, ¿no? Muy generoso, muy buen compañero. Te hace mejor actor, te hace la película mejor. Trabajar con Miguel fue de los más lindos. Es un género por ahí que estuvo en telenovelas y todo, pero más drama. Esto es una comedia romántica donde también no estamos acostumbrados a verlo, digamos. Sí, sí, totalmente. Y aparte hay algo muy valioso. Miguel, primero, es el uno. Digo, Miguel es como... Y lo que decías vos, esto que te da el medio de la posibilidad de golpe... Qué genial, ¿no? Porque te acercan a la propuesta y vas a decir, bueno, ¿qué va a estar Miguel? ¿Qué vas a decir? Ay, lo voy a pensar. Ay, ¿qué le pasa? Nada, lo tenés que hacer por lo menos como experiencia para estar con el tipo laburando en un mismo set. Y un tipo que uno cree siempre que el laburo de actuar es como en equipo y es como laburar con el otro, ¿no? Y lo que te enseña Miguel es laburar para el otro. Y cuando laburás para el otro, se arma y aparece la magia. Entonces te hace ser buen actor. Sí, total. El cine es el lugar. Viste, filmar una peli es como el lugar donde vos te sentís que este es mi mundo, este es mi lugar. Vos lo decís mucho con el teatro también, digamos que ahí es donde sentís esa energía de la gente y te copa. Pero no sé qué te pasa con el cine. A mí me encanta el cine. El cine y el teatro. Pero, por ejemplo, yo hice Germán Últimas Viñetas con Miguel y fue de las cosas más lindas que me pasaron. Fue como una pinturita para mí ese proyecto. Es como, para mí depende del director, depende del personaje, depende con quién te toca trabajar, que aparece en esos momentos mágicos. Bueno, yo recién un poco, en serio, y un poco, no sé, metiéndome a mí como que me hubiese pasado, decís, bueno, te tiran un nombre como el de Miguel para un proyecto y ya no sé si hay como demasiado para revisar, ¿viste? Voy a decir, bueno, si aparte él se metió en esto, vamos a fondo. ¿Cómo lo reciben ustedes? Digamos, son más de estudiar lo que les proponen o son mandados también y después ves con qué te vas a encontrar. Digamos, a vos te llega la idea de tampoco tan grande. Bueno, vamos a hacer esta peli. Viste, sentás en tu casa, lo lees, lo relees. Decís, bueno, sí, me voy a meter en esto o son más mandada. Y lo mismo para vos, ¿eh? Creo que depende. Yo hoy espero poder elegir todas las cosas como que tienen como una intención muy clara con quién quiero ser. No, no, por ahí parece que sí, pero quién quiero ser está clarísimo, pero no sé si pude elegir con tanta claridad. Hoy espero poder elegir con muchísima claridad, como el que el proyecto tenga la intención correcta. Sí. ¿Y de qué depende que no sea así? ¿El miedo a quedarse fuera del medio? No, no, eso no, no, no me importa. No sé, económica me imagino que no, en tu caso, no, no, no sé. No, no, por ahí cuando tenés 20 años que decís, yo terminé la escuela de artes dramáticas y dije, ay, no sé si voy a poder ser actriz, ay, no sé si voy a poder trabajar, ay, quién me va a contratar. Hoy, no sé, no, no, no me importa nada. Ese miedo no lo tenés, ese miedo no perdiste. No, solo, sí, no, no tengo, no son miedos. En eso ayuda el paso del tiempo, bueno. Sí, y como que decís, ya está, ya no me importa, solo me importa mi intención. ¿Y con vos es igual? Yo creo que uno también hace a los materiales, como tiene varios planos, y si es un material que creo que puedo aportarle, siempre va a ser bienvenido, por más que en una primera lectura, al menos que sea algo que decís, che, che, no. Sí, claro, por eso, algunos actores tienen como un prurito, algunos trabajos de decir, no, prefiero que pasen de largo, porque yo no me animo a hacerlo, no quiero hacerlo, o tengo miedo que eso me perjudique para el día de mañana, para otras cosas que puedan llegar a venir. No, pero nada, igual yo no soy la persona que nada perjudica, es como que todo es hacia adelante, o sea, esta vez es un camino, y no importa, ¿cuántos muertos tienen todos? No, es por eso, muchos, y ahora más que nunca. Y la posibilidad de trabajar está buenísima. Aparte pienso, es una época de crisis, está difícil también para producir y todo, digo, cuando te llega un proyecto, creo que ya alegrate, porque te llega algo, te llega una propuesta de trabajo, ¿eso les pasa? O sea, están más cortos de proyectos, ¿cómo manejan este tiempo de crisis? Sí, a mí, paradójica, o sea, estoy en un momento donde estoy haciendo un montón de cosas, y cosas que amo hacer, y bueno, ahora estoy con la familia Coleman en Paseo a la Plaza, estoy dirigiendo microteatro, estoy con esto de la peli, estoy con otros proyectos, y la verdad que me parece, como siento una especie de miedo de culpa, ¿en serio? Tener tanto trabajo, porque tengo muchos amigos que están medio, como no digo, pero para mí más allá, para mí que lo de la crisis, es un tema, pero es una cuestión medio también como, ¿energética? Sí, y también por otro lado, hay una cosa de autogestión también, que está el recorrido, exacto, bueno, yo hace 20 años que vengo laburando, entonces, ¿y cómo va la industria en relación, que hay mucha competencia, hay series, streamings, también, ¿cómo va la industria del cine? Sí, yo creo que, lo que pasa es que no se está filmando tanto, antes en otra época, capaz había muchas producciones, que bueno, la calidad no sé si era, pero, no se está filmando tanto, y los actores estamos como, cada vez más peleándonos por los puestos, pero igual hay cosas para hacer, creo. ¿Se divirtieron? ¿Filmando la peli? Mucho, mucho. Era como, sí, vamos. Viaje, viaje, de todo ahí, no, pero se armó un equipo creativo, de todas las personas que trabajaron, en esta película, es una película chiquita, no eran tantas personas, pero un equipo creativo muy lindo, se armó un grupo de gente maravilloso, mi experiencia fue una de las más lindas, que me tocó, fue muy, muy lindo. Sí, 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 fue, fue, era como, ¿viste cuando te levantás y decís, sí, vamos a ver, ay, qué linda. Y te encontrás con todo, todo, desde las cabezas de Aria, hasta, digo, pasando por todo, eran, son, eran todas gente del amor, claro, claro, es decir, son, eran todos mega capaces, y, ¿viste cuando te reciben, y vuelves a hacer las armas a la familia? ¿Cuándo la filmaron, chicos? ¿Cuánto tiempo rodaron? Cinco semanas. Cinco semanas en total. Sí. Muy bien, y vos tenés como, tenés así como, ¿cómo te ves de acá a diez años, por ejemplo? Me ves. No, yo ya estoy, esta película, yo soy productora de esta película, y, como actriz, está clarísimo, pero ya como productora, ya sé qué quiero empezar a hacer, entonces, empezar a crecer en ese rubro. Sí, vas a dirigir ahí, ¿los misiles van ahí? Sí, van ahí, porque apareció Maxi, mi hermano, es con la, o sea, esta película es de ayer, que es la productora, que la dirige Maxi, mi hermano, entonces hicimos juntos este proyecto, con Maxi, así como el piloto total de todo, entonces, con Maxi, es posible, el sueño de contar historias, y, y en diez años, creo que va, va, explota todo. Muy bien, o sea, que te ves en ese, más, más, más por ahí, más por ahí, más por el lado de la producción. Más, no, más no, como actriz está clarísimo. Eso es, la mujer puede hacer muchas cosas. Está clarísimo, eso, eso, eso va. Pero, 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 pero la producción, hoy lo veo, porque está Maxi. sin Maxi, no, 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 y necesito un aliado de verdad, ¿entendés? Y ahí lo tenés. Con Maxi puedo. Y vos también tenés gestos de la autogestión, y, y sí, porque, es el laburo de todos los días, digo, yo tengo, como actor, tengo cuatro o cinco horas de laburo de oficina. Claro, claro, que es tan importante. ¿En qué consiste eso, Andrés? Y consiste en estar, en ver el laburo, digo, bueno, cranear, bueno, a ver, tengo este tiempo, ¿qué armo? Digo, bueno, junto a tal, junto a tal, armamos algo, listo, lo producimos, nos juntamos, desarrollamos, vamos, conseguimos. ¿La obra de microteatro la propusiste vos? Sí, la dirijo yo, sí, la llamé a un dramaturio, digo, quiero que hable sobre este tema, que es sobre el feminismo, y hoy quiero que se ve una mirada desde unos pibes. Después decinos cuál es la obra, reconstruidos, ayer estrenamos ya a la noche, tardísimo, por eso la estoy como, muy cansada. Están piloteando nada. Se fue a dormir a las 3 de la mañana. La huella se bajó, ahora está piloteando nada. Bueno, concentrémonos en esto, entonces, semana próxima, 14 de febrero, estreno de Tampoco Tan Grandes. Día de los Enamorados. Día de los Enamorados. a ver, Lego no va a tirar el día. Lego no, Lego no importa. Tú sabes lo que recomienda Franca a la gente, que no ves tal tanto. sí, sí, claro, Ustedes se sorprendieron, pero Wi-Fi no me gustó, es babo todavía. Pero pará, vamos a decir lo siguiente. y la favorita está muy buena, pero no importa, tiene que ver con otra cosa lo que estoy diciendo. Yo tengo lo que dice, además, primera semana es muy importante, esos primeros 7 días hay que apoyarlo. Cine Nacional. Y Cine Nacional hay que bancarlo, porque después lo que sigue tiene mucho que ver con lo que pasa en esa primera semana. ¿Es para ir a ver en pareja, chicos? Es para ir a ver en pareja, es para ir a ver con amigos, con amigas, lo que sea, porque todas las edades. Es una propuesta distinta, eso es lo que está bueno. Bueno, es una propuesta que se corre un poco, tiene como, bueno, Pau vive en Los Ángeles, es como que hay toda una cuestión de cine más de industria, que también está como aplicado a la comedia, al funcionamiento de la comedia, que está bueno, que me parece que no hay muchas películas argentinas. Y es una historia de amor, no cae en el estereotipo de la comedia romántica que estamos acostumbrados. Realmente hacemos preguntas de qué significa crecer, crecer es llegar a algún lado, son justamente cuatro personajes que están viajando a un lugar, a un lugar bastante bizarro. Crecer es animarse al amor, es animarse a la aventura, es animarse al desafío, es animar, ¿qué es crecer? ¿Crecer es algo? Estamos haciendo preguntas que no es que tengamos las respuestas, y con Miguel Ángel Solá, que no saben lo que es Miguel. Muy bien. Bueno, nos estamos yendo al corte, me dicen acá, nos vamos rápido al corte, chicos, a bancar esta película, tampoco tan grande, es 14 de febrero, es el estreno, le pusieron todo el cuervo, así que nosotros también vamos a bancar al cine nacional. Gracias por venir, muchísimas gracias por venir, genio total, ahí va, ¡Ciabaglia! Que me lo voy a estudiar, pero nunca más en la vida. Pará, ¿sabés qué? Mañana te sale bárbaro, fue hoy, fue hoy cuando lo tenías que decir. Me voy al corte diciendo en tu apellido, se va, se va, se va, se va. Vamos al corte y ya seguimos con online, dale. Gracias chicos por venir. Gracias. Señoras y señores, estamos yendo a un último bloque online, pero antes, cumpleaños de Susana, veamos suscriptores, el cumpleaños de Susana, te lo pido, ¡par favor! ¡PAR FAVOR! ¡Me muero! ¿No? Bueno, ¿cumpleaños, dónde lo festejaron? Estuvo en Nueva York. En Nueva York fue el cumpleaños, estuvo ahí rodeada de amigos, fue algo chiquito, dice que afuera hacía mucho frío, pero que ella no lo sintió, porque adentro estaba muy bien. Igual terminó en una farmacia el cumpleaños. Hubo un restaurante muy importante, se llama B. Sí. Sí. Carísimo, es un restaurante top, 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 top. Ahí vemos las fotos. Súper. El semana se llega su vino y ahí el frío. Exacto. No le importa. Mirá, aparte con ese tapado. Igual no entiendo, ¿esto es tapado de piel o si es? Sí, Susana creo que usa. Susana no. Ese es Dani Mañas, el productor muy amigo, un aparato Dani. Pero no entiendo cómo a Susana, que le gustan tanto los animales, tiene un tapado de piel. Para mí debe ser ecológico, chicos. Es generacional. O sea, de verdad no condice una cosa con la otra. ¿Por qué no que se ríe Mecha? Sí, no lo voy a entender. Viste que tuvo un problema con el dentista y su novio. Bueno, para mí se quedó sin un diente. Mejor no mostremos nada. Bueno, este fue el cumpleaños de Zona Jiménez, número... ¿Cuánto? ¿Dentí uno? Y los festejón, muy lindo. Y dijo que estaba muy flaquita. Bueno, nos estamos oyendo. Gracias a ustedes por estar ahí. Mañana nos vemos, como siempre, en Casa Estabado y vamos a estar acá, haciendo online. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau.